Lectura del Libro de Isaías Levántate, brilla Jerusalén que llega a tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad de los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria aparecerá sobre ti, y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Mira, levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría, tu corazón se asombrará, se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de madián y de efa. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes. Que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo? Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de huir al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos, hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. La comprensión del ser humano se produce siempre a través de la construcción de imágenes que nos ayudan a entender y a representarnos el mundo y los conceptos que queremos describir con las palabras. Tan es así que los teólogos, cuando quieren hablar de la Iglesia, que es un misterio, podemos comprender parte de lo que es, pero como misterio hay gran parte que no podemos llegar a entender, los teólogos, cuando hablan de la Iglesia, suelen utilizar siempre distintas imágenes o metáforas. La que más predicamento tiene últimamente es la de la Iglesia como pueblo de Dios, porque Cristo murió y resucitó para salvarnos con su derramamiento de sangre, ha comprado nuestra libertad. Somos pueblo de Dios porque Él nos ha rescatado. Otra imagen muy utilizada es la de que la Iglesia es templo del Espíritu Santo, porque en ella o ella es alentada, guiada, animada por la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que alienta, guía y, por lo tanto, dirige a la Iglesia. Yo creo que en la fiesta de la Epifanía o manifestación de Dios a todos los pueblos hay una imagen de la Iglesia que no podemos olvidar porque la fiesta que hoy celebramos nos habla de ella. Y es la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros. Cada uno de los miembros tiene su finalidad, su cometido. Y todos son fundamentales. Y vaya que si lo es, porque cuando te duele la cabeza, aunque no te duelan los pies, te sientes mal. Cuando te duele la mano porque querías clavar un clavo y te has dado sin querer un golpe con el martillo, te duele todo el cuerpo. Oye, que solo te duele el dedo, la uña a lo mejor del dedo, pero te duele todo el cuerpo. ¿Qué malestar te genera? El cuerpo sufre cuando sufre alguno de sus miembros. El cuerpo actúa cuando actúa alguno de sus miembros. Creo que esta imagen es importante entenderla porque solo desde esta imagen podemos comprender la fiesta que hoy celebramos. Hoy celebramos que Dios es el Dios que viene a salvar a todos los hombres. Y que para poder salvar a todos los hombres envía a su Hijo al mundo. Él murió y resucitó para salvarnos. Y Cristo quiso fundar la Iglesia y sus sacramentos para que los sacramentos que son los auxilios espirituales que Cristo creó sirvieran para llevar el amor de Dios, la salvación a todos los pueblos. Y nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo tenemos la misión de colaborar con Cristo que es la cabeza del cuerpo. Tenemos que colaborar con Él en esta tarea de ser luz, de evangelizar, de llevar la salvación, el amor y la misericordia de Dios a todos los pueblos. De igual manera que los magos de Oriente cuando visitaron al niño le entregaron sus regalos después de adorarlo, oro, incienso y mirra. De igual manera que los pastores que después de recibir el anuncio del ángel fueron corriendo a adorar al niño y estoy seguro que dentro de su pobreza, precariedad de vida, porque era una vida muy precaria, seguro que llevaron algún queso, alguna pelliza para que María, José o el niño se pudieran proteger del frío, seguro que junto con la visita llevaron algún presente. De esa misma manera nosotros hoy recibimos la llamada de Dios. Dios nos recuerda hoy mediante esta fiesta que tenemos como miembros del cuerpo místico de Cristo que colaborar con Él en la obra de la salvación. Y lo hacemos, por ejemplo, cuando los padres educáis a vuestros hijos en una conciencia recta, cuando enseñáis a vuestros hijos a rezar, les enseñáis que Dios existe, que Dios les ama. Recuerdo cómo al principio del pontificado del Papa Francisco me llamó poderosamente la atención cómo él llamaba, hablaba con muchísimo cariño de su abuela, que decía él, la nona, en italiano abuela, ha sido la que me transmitió la fe porque me enseñó a rezar, porque me introdujo en este mundo que es la relación con Dios. ¿Qué importante es eso? Formar a tus hijos para que sepan quién es Dios, enseñar a tus hijos que pueden tener con Dios una relación personal de amor, de cariño, de respeto también porque les enseñas a distinguir el bien del mal dado que no todo está permitido ni todo es bueno. De esa manera tú colaboras con Dios con la evangelización en la obra de la salvación. ¿O cuántos catequistas dedican parte de su tiempo a enseñar catequesis en las parroquias o en los colegios? ¿Cuánta buena labor se hace por parte de padres y madres de familia que dedican parte de su tiempo libre para enseñar religión o catequesis, mejor dicho, a los niños que se preparan para realizar su primera comunión? ¿Y cuántos jóvenes también colaboran con la iglesia en esa misión? Hay un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El que pienses que tienes tanta miseria que tú no vales. El que pienses que debido a tu pecado, a tu pobreza, el Señor se merecería mucho más y que con lo que tú le vas a dar no puedes ayudarle a Él a que toque el corazón de las personas. Pero ese riesgo es un riesgo infundado, es un temor infundado porque el Señor que te ha llamado a formar parte de su cuerpo quiere que tú colabores con Él. Él no te necesita, es Dios, podría hacerlo de otra manera, pero ha querido asociarnos a la obra de la salvación para que fuéramos colaboradores suyos y el riesgo es que tú pienses que tu pecado es tan grande que no puedes colaborar con Él. Y esto es falso. Dale a Dios tu pobreza. Dale a Dios confiésate con frecuencia, pídele en la oración que te dé su gracia para que crezcas humana y espiritualmente, pídele que te ayude a ser luz de su amor en medio del mundo. Los magos de Oriente, los pastores, no tuvieron miedo, sabían que se iban a encontrar con el Salvador del mundo, podían haber pensado no soy digno de visitarle, mejor me quedo aquí y que le visiten otros que son más sabios, más inteligentes, más santos. Sin embargo, fueron los pastores y fueron sus majestades aquellos que habían visto salir la estrella. No se fijaron en su pobreza, sino que sintieron la llamada del Salvador y acudieron a su llamada, acudieron a su encuentro. Por eso nosotros que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, tenemos que aprender a perder el miedo. el miedo a nuestras miserias. Dios es capaz de transformar tu corazón. Dios es capaz de servirse de tu pobreza para tocar el corazón de los demás. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Tú fíate de Él. La Iglesia, alentada por el Espíritu Santo, es capaz de tocar el corazón de los hombres y de llevar la luz de la verdad. No somos perfectos, pero como Quevedo decía, polvo soy, Señor. Es decir, tengo defectos, miserias, pero polvo enamorado que desea amarte cada vez más, que se fía de ti, de tu poder, de que tú eres el Salvador y no mira tanto su miseria ni lo que puede presentarte. Simplemente te da lo que tiene. Si no puedes darle a Dios un palacio porque tienes debilidades y tú conoces las tuyas y sabes cuáles son y te pesa tenerlas y por más que luchas una y otra vez caes, dale a Dios un portal de Belén, un establo. Si él nació allí, a Dios no le asusta nuestra pobreza, a Dios le duele una cosa, nuestra tibieza, que porque somos débiles nos alejemos de él y entonces, sin darnos cuenta, el diablo gana doblemente. Gana cuando caes y pecas, él intenta seducirte y gana cuando por una falsa modestia o porque piensas que el Señor no se merece tu miseria, no te levantas y te alejas de él. Al contrario, como el hijo pródigo que sabía que no se merecía el cariño de su padre, vuelve a la que es tu casa porque tú formas parte de la iglesia como cuerpo místico, tú eres miembro de ella. Por lo tanto, no tengas miedo, dale a Dios tu pobreza, quizás unos puedan ofrecerle oro porque tienen mucha santidad, otros podrán ofrecerle incienso o mirra, tú dale a Dios lo que tú puedas darle, tu humildad y tu corazón, tu deseo de amarle y verás como el Señor se sirve de ti para tocar el corazón con su gracia de los que pasan por tu vida. Si eres humilde, si te fías del Señor, si te abandonas en él, podrás ser como miembro que eres del cuerpo místico de Cristo, instrumento de Dios para tocar el corazón de las personas. El Señor te llama, no creo que le debas decir que no, simplemente sé humilde, ábrele el corazón y abandónate en él. Que el Señor nos ayude.